Lamentando la desinformación y tergiversación que se ha hecho de la labor de la enfermería en cuanto a la atención del neonato con patologías complicadas, el colegio de la orden en Castro se reunió con el diputado Alejandro Santana quien valoró la entrega de la información y reconoció que entregó su respaldo a la matronería pero sin tener mayor información respecto de qué se trataba el fondo del tema. Nos llama la atención el nivel de desinformación, tergiversación y desprestigio que se ha hecho ante nuestros parlamentarios de nuestra función profesional, avalada por la ley y por la Contraloría. Por eso es importante que nuestros representantes ante el Parlamento conozcan la realidad de lo que realmente está pasando. Actualmente trabajamos en el servicio de neonatología del hospital de Castro cinco enfermeras capacitadas para la atención del neonato con diversas patologías promediando entre el 2010 y el 2013 un total de egresos de 1.190 pacientes y un promedio de atención anual que bordea los 300 pacientes. Valoramos que el diputado Santana nos haya escuchado y se haya formado una imagen de cuál es realmente la realidad. Creemos que la labor de la matronería se circunscribe por ley a la atención del recién nacido sano, pero cuando se trata de asumir responsabilidades del neonato con patologías tienen que ser las enfermeras quienes asumen esa responsabilidad.